Es una familia que viene de visita a Los Ángeles, California, y durante el transcurso de su visita, un niño de 13 años, Josué García, se pone muy malo, que su estómago le duele, su estómago le duele. Los padres piensan que ha de haber sido algo que se comió, pero miran que el niño ya llorando, entonces se regresa, lo llevan al doctor. Pero ellos deciden irse para su país de origen, porque venían aquí de turistas, de visita, entonces a Estados Unidos, entonces ellos deciden irse a su país de origen. Cuando ellos llegan allá, pues lo llevan inmediatamente el niño al doctor, y el niño es internado, debido a que se dan cuenta de que era el apéndice y se le había reventado dentro de su estómago, causándole daños muy severos. Lo internaron inmediatamente, le hicieron su cirugía, esperaron que respondiera, estando ahí se dan cuenta de que existieron más daños, y le hacen una segunda operación, esperan que reaccionen, lo conectan en tubos para hacerle el baño, para comer, y pues el niño muy grave, debido al daño que tuvo. Cuando el niño cae en coma, entonces le pedan otra cirugía, entonces ya la segunda cirugía, después de la primera que viene, es una tercera cirugía, le dicen a los padres que no se miran muy bien, que lo sienten mucho, pero que recen porque no miran buenos resultados. Y el niño no respondía a la cirugía, si el tratamiento que le estaban dando. La señora cuando escucha eso, la mamá, imagínense, se desesperadamente, a todos conocidos, les avisan que el niño está muy grave, por favor que oren. Entonces, me llega a mí el mensaje, por medio de una persona cercana a él, su tío, me avisa y me dice, por favor oren por el niño que está muy grave, y creo que no dan buenas esperanzas, de acuerdo con lo que dijo el doctor. Entonces, yo pues rezo el rosario todos los días, pertenezco a un grupo virtual, y todos los días me uno a rezarlo. Este, el niño, pues yo empecé a orar, el rosario se lo puse, y le di una oración especial, y se lo puse en sus manos. Recé y imploré a la Virgen que intercediera por ese niño inocente, que no tiene culpa, que se apiadara de él, y seguir rezando el rosario, y cada misterio se lo ponía en sus manos. Y el niño, milagrosamente, responde al segundo día. Incluso, yo con esa seguridad, le mando un texto a la persona, su tío del niño, y le digo, el niño se va a levantar el tercer día, el niño estará bien. Yo no sé de dónde salen esas palabras y por qué lo dije, pero yo quería que el niño se aliviara, y que dijera, no, ya está bien. Entonces, con ese, dije, Dios, me escucha, y Dios tiene, la oración tiene poder, el niño se va a salvar, porque es un niño inocente. Sí, continúo rezando, y cuando, al siguiente día, nos avisan que el niño ya respondió, que el niño abre los ojos, y que el niño pidiendo comida, que está bien. Sigo rezando, porque todavía no lo daban de alta en el hospital, todavía no le decían que se podía ir a casa. El segundo día, mejora, y ya le dicen que de su mejoría increíble, milagrosa, para mí, es el término correcto, que fue un milagro de Dios, por los rezos de nuestro grupo, de la oración, del rosario, y la oración especial maternal de la Virgen, y el tercer día ya le dan de alta al niño. Milagrosamente, el niño sobrevivió, el niño respondió a los tratamientos que le estaban dando, los medicamentos. Hermanos en Cristo, les quiero decir que el rosario tiene poder, y más cuando lo hacemos por otras personas, que estemos implorando por ellos. Nos tomamos el tiempo para implorar por los demás. Igual, les invito para que todos recen el rosario todos los días. Se unan a un grupo virtual, si no pueden asistir a un grupo en persona, únanse a un grupo virtual para que puedan rezar el rosario, porque como Dios dijo, donde están dos o más en su nombre, ahí estará. El rosario tiene poder, el resto tiene poder. Recen, ayunen, y hagan el rosario, recen el rosario. Este milagro hermoso, donde un niño estaba muy grave, y la desesperación de su madre, pidiéndole a todos los conocidos, por favor, por favor, recen.